Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en VRNM5. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Información del teléfono, es la última. Aquí pulsamos Estado, la segunda opción. Y más abajo aparece el número de serie, y para ver el número IMEI hay que pulsar aquí, Información del IMEI, y el número IMEI se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.